En el antiguo Israel, el Señor de la Viña protegía su preciado fruto contra los merodeadores, haciendo que se construyeran muros alrededor de su propiedad. Y ponía a un guardia en una torre para que hiciera oír su voz de advertencia, mientras el enemigo estaba aún lejos. La vista elevada del sentinela le permitía ver lo que otros no podían ver y proteger la viña contra el inminente peligro. Hoy día, el Señor nos ofrece una protección similar. Él ha llamado a profetas y apóstoles para actuar como sentinelas en la torre y advertirnos contra los peligros de esta época. Viven ustedes en un mundo de espantosas tentaciones. La pornografía con su sórdida inmundicia azota la tierra como una horrorosa y pavorosa marejada. Es veneno. No la vean ni la lean. Los destruirá si lo hacen. Les quitará el respeto por ustedes mismos. Les robará la sensación de las bellezas de la vida. Los derribará y los arrastrará al odazal de los malos pensamientos y posiblemente de los malos actos. Manténganse alejados de ella. Evítenla como rehuirían una enfermedad horrorosa, puesto que es igual de mortal. Con un número de conversos cada vez mayor, debemos incrementar de manera sustancial nuestros esfuerzos para ayudarlos a integrarse. ¿Chicas? Sí. Hola. Emily, ella es Xenica y Brighton. Emily se bautizó ayer con su familia. Pasamos más tarde, ¿sí? Cada uno de ellos necesita tres cosas. Un amigo, una responsabilidad y ser nutridos por la buena palabra de Dios. Tenemos el deber y la oportunidad de proporcionarles estas cosas. Parece que no hubiera límites en el deseo del Salvador de guiarnos hacia un lugar seguro. Y existe una constante en la forma en que nos enseña el camino. Él llama utilizando varios medios para que su mensaje llegue a aquellos que tengan la voluntad de aceptarlo. Esos medios siempre incluyen el enviar el mensaje por boca de sus profetas, siempre que la gente haya cumplido con lo que se requiera para tener entre sí a los profetas de Dios. A esos siervos autorizados siempre se les manda que aconsejen a la gente y les indiquen el camino a la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!